Un hombre en situación de calle fue hallado sin vida en la colonia Naciones Unidas, al norte de la ciudad de Puebla. Habría fallecido por hipotermia. Este martes, servicios de emergencia se trasladaron a la avenida Ferrocarril, a la altura de la barranca Shaltonac, donde se encontró un varón que estaba inmóvil. Los paramédicos del grupo Relámpagos de Protección Civil Municipal de Puebla acudieron al sitio donde hallaron dentro de una zanja de aproximadamente 50 centímetros de profundidad a un hombre de entre 30 y 35 años de edad quien ya no contaba con signos vitales. El hombre de aspecto indigente presentaba rigidez y visiblemente no tenía signos de violencia.